Vamos a tener ahora la presentación del señor Juan Carlos Esquivel, Presidente y Director General Ejecutivo de JC Structural Engineering Group. Posee más de 32 años de experiencia en ingeniería estructural. Ha ejecutado numerosos proyectos de rehabilitación sísmica. Ha participado en numerosas investigaciones en ingeniería sísmica y análisis de sísmica estructural a través del curso de posgrado en la antigua Ionaria, en México, España, Japón y los Estados Unidos. Adelante, Juan Carlos Esquivel, para la presentación que se ha denominado Estado del Arte del Diseño por Desempeño para Edificios Altos de Concreto Armado en California. Ok, muchas gracias. Primero a CENCICO por la oportunidad de estar en Perú. Hace mucho tiempo que no venía acá. Las gracias al doctor Mario Rodríguez que me invitó para ser el panelista hoy día. Y lo primero que me dijo es, quiero que hagas algo interesante, algo que llame la atención, lo que están haciendo en Estados Unidos. Y me parece que es perfecto que esté haciendo mi presentación después del doctor Piquet, y del ingeniero Casabone, porque el tema es bastante parecido. Me gusta mucho que se está hablando de desempeño también aquí en Perú. Y el tema principal es, voy a comparar los dos códigos, o mejor dicho, son guías de diseño que hay en Los Ángeles y en San Francisco. No sé si ustedes saben, pero tenemos una rivalidad entre Norte de California y el Sur de California, y por supuesto tenemos que tener nuestras propias guías cada uno. Para darles un contexto de la presentación, estos edificios han sido diseñados con desempeño. Este es el edificio en Los Ángeles, Wiltshire Grand. Este es el edificio en San Francisco, tiene una altura de 1.099 pies, y ha sido inaugurado el viernes pasado. O sea que es recientemente inaugurado. Luego se ha hecho, o se está terminando la torre de Salesforce en San Francisco. Tiene una altura de 1.070 pies, son 326 metros. Este ha sido por las normas de San Francisco, el anterior por las normas de Los Ángeles. Y este es el segundo nuevo, que va a ser en la ciudad de Seattle, en Washington, son 1.029 pies. Se supone que iba a ser el más alto de la costa oeste de California, tenía 1.111 pies, pero la Federación de Aviación le cortó un poco la altura porque está justo en la ruta hacia el aeropuerto. El contenido de la presentación, voy a hablar primero cuáles son, una pequeña definición que yo le he dado al diseño sismo resistente por desempeño, para edificios altos. Luego tengo la evolución un poco como avanzado del diseño sismo resistente. Las guías de diseño para Los Ángeles, en San Francisco, y una pequeña comparación entre ellas. En general, las dos guías de diseño no hablan mucho del modelaje no lineal. Se refieren más hacia otros documentos como el ASC 41.13, que el doctor Piqué mencionó, y el ATC 72.1, que es el modelaje no lineal. Así que decidí poner por lo menos un capítulo acerca de eso. Luego les quiero presentar un nuevo instituto que se llama Instituto de Muros de Concreto. Es bastante nuevo, tal vez unos tres años, no más que eso. Y un resumen de la presentación. El diseño sismo resistente por desempeño. En primer lugar voy a hablar del diseño sismo resistente por desempeño para edificios altos, que es diferente del anterior. Es básicamente un marco conceptual de procedimientos basados en conceptos sólidos de ingeniería, que permite diseñar estructuras para tener un desempeño o comportamiento predecible ante diferentes niveles de riesgos sísmicos, y es considerado un diseño alternativo de las normas. Estas son guías de diseño, no es una norma o no es un código. Este es un pequeño diagrama de flujo para simplificar qué es lo que se tiene que hacer. En primer lugar, se seleccionan los objetivos de desempeño. Para edificios altos solamente hay dos objetivos de desempeño, que son de servicio o funcionales y prevención de colapos. Lo que se hace primero es el diseño preliminar por capacidad, que el doctor Piqué y el ingeniero Castabón ya hablaron un poco de eso. Luego se evalúa para los dos niveles de desempeño, de servicio y funcionalidad. Luego se compara si cumple los criterios de aceptabilidad. Y si cumple, se construye el edificio, si no, se vuelve a hacer todo el ciclo. El diseño sismo resistente, como digo, fue una alternativa, y es una alternativa para el diseño. Como saben, y estoy seguro que lo mismo acá, el reglamento exige que uno no puede tener simplemente muros de cortante. Cuando pasa a cierta altura, tiene que tener muros o pórticos especiales de concreto alrededor que tiene que resistir 25% de la fuerza. Y lo que pasaba es que cuando querían los desarrolladores de proyectos, cuando querían construir algo de eso, tenían el problema de que no tenían una lista total del exterior. Por ejemplo, tenemos aquí una viga normal, y aquí tenemos una viga volteada. Ninguno de ellos les permitía tener una vista completa. Este diseño sismo resistente por desempeño. No. No. Solucionaba ese problema, trató de darles vistas exteriores a los desarrolladores, y por eso fue una alternativa de diseño. Otro problema que había es que en Estados Unidos, especialmente en California, cuando pasan de 160 pies o 240 pies, si es que son regulares, se tenía que nuevamente utilizar los muros cortantes, los pórticos exteriores. También se estudió que el colapso de edificios bajos o de edificios altos es más catastrófico en el número de personas que podrían morir en el costo de reparación que los edificios pagamos. Finalmente, se hicieron estudios comparativos de edificios altos diseñados por el código, por las guías de diseño de Los Ángeles y por la guía de diseño de San Francisco. Lo que se encontró es muy importante, los diseños por el código eran eficientes, en casi dos terceras partes del edificio y por eso se pudo promover el diseño de sismo resistente por desempeño. Una de las alternativas es, como también el doctor Piqué y el ingeniero Casabón mencionaron, se permite realmente identificar mejor las localizaciones plásticas en los muros de corte. Este es algo que realmente no se ha probado porque dice que permite diseñar el edificio para minimizar el tiempo interrumpido y alto costo para continuar operaciones después de un terremoto. Realmente no hemos tenido un terremoto después de estas defensas. Esto es muy importante, provee realmente más oportunidades para innovación para el ingeniero. Se utilizan junto con lo que se llama outriggers o amortiguamientos, sistemas de aislamiento. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que cuando comenzamos a diseñar por sismo resistente, las agencias que revisan los planos y dan el permiso no tenían realmente personal adecuado para revisar estos planos y para revisar los planos. Cuando se comenzaron a hacer las primeras revisiones, la gente se comenzó a dar cuenta que cada ingeniero tenía su propia forma de hacer el diseño sismo resistente. Por lo tanto, tenemos una una incógnita. Voy a hablar un poco más cómo se resolvió esto. Hubo una evolución del diseño sismo resistente para edificios altos. Una es la primera de Los Ángeles, la guía de Los Ángeles. Fue la primera que comenzó a trabajar en esto y la primera versión fue en 2005. Luego hubo una en el 2008, a 2011, a 2014, a Dengdums y finalmente la de 2017 que ha salido el 8 de junio. O sea, hace menos de 20 días que está afuera. Luego la ciudad de San Francisco tuvo solo dos versiones, una en el 2010 y la segunda versión en el 2017 que ha salido el 8 de mayo. O sea, que también es recientemente. Y tenemos una que es a nivel mundial, pero la última versión es del 2008. Ese no era yo, pero alguien que trata de seguir las vigencias se vuelve loco con tanto cambio. Hemos tenido 8 cambios en 12 años. Este es el contenido de la guía de Los Ángeles. Una introducción, creo que no he traducido ni una introducción, yo me olvido un poco en español, no creo. Intento, alcance, justificación de la metodología y una gran parte es el análisis y el proceso de diseño y habla mucho del modelaje. Cuando tenemos esto, estas son las dos evaluaciones de diseño que hacemos. Uno por servicio y uno para revisión de colores. Luego, en esta misma versión de la guía de Los Ángeles, se enfatiza mucho el panel de revisión. Es un panel que está constantemente en contacto con el ingeniero, el diseñador y es una comunicación constante. Se habla mucho de la instrumentación sísmica y luego les voy a mostrar cuántos instrumentos mandatorios uno tiene que poner en los edificios altos para poder registrar los termólogos. Y la guía del 2017 de Los Ángeles tiene muchos apéndices para el concreto en especial. La que es de San Francisco es similar, tiene una introducción, proceso de diseño, categoría de riesgo, caracterización del movimiento sísmico. Las dos guías tienen el mismo contenido pero a veces en diferentes porciones de la guía. Esta es la parte más importante, el análisis y modelaje. Y también tenemos evaluación a nivel de servicio y evaluación para el MCER que es lo mismo de prevención de colores. Tiene una una fase interesante de presentación de resultados que la guía de Los Ángeles nueva tiene. Habla del panel de revisión nuevamente y tiene muchas otras referencias. Lo que voy a tratar de hacer es comparar y enseñarles que no hay mucha diferencia al final entre las dos guías. Es la primera es que el norte de California y el sur de California se han puesto de acuerdo de lo más que se puede. Las dos guías por ejemplo están revisados al AEC 716 que es el último que acaba de salir la semana pasada pero estas guías ya salieron un poco antes del 716 y las dos son compatibles con el código de California de 2016. Tenemos dos niveles de riesgo sísmico como les indiqué. y los modelos tienen que tener de tres dimensiones no hay dos dimensiones nada de eso y se tienen que modelar todos los elementos no solo laterales pero los de gran edad. El primer nivel de servicio que se evalúa tiene un periodo de retorno de 43 años es lo que se considera un terremoto frecuente y la clave es tratar de que se permanezca el edificio elástico tiene un 50% de probabilidades en 30 años y solo se aceptan modelos lineares dinámicos o no lineares dinámicos o sea tiene que ser dinámico el análisis para la evaluación de servicio. El siguiente es el nivel de prevención de colapso también tiene que ser tridimensional y solamente se aceptan no lineares o sea tiene que ser un no lineal tiempo histórico el periodo de retorno es de 2475 años diseño por capacidad el ingeniero Casaboni habló un poco de eso y generalmente tenemos la misma figura me parece ese es lo que presentó el diseño por capacidad como él mencionó es el diseño en que la estructura se proporciona y detalla de manera de limitar el comportamiento indelástico a una acción específica de formación controlada se trata de hacer elementos que tengan utilidad se trata de evitar que haya facturas de corte o cosas así y generalmente cuando uno hace el diseño por capacidad escoge las localizaciones que quiere que sean útiles en este caso tenemos es la misma figura las ligas de acoplamiento se trata que sean dúctiles así como en la parte inferior del muro el resto de la estructura se detalla que sea comportamiento elástico este es un ejemplo de una posible buena configuración prácticamente estoy narrando lo que vieron en la figura anterior tratamos de que los elementos inelásticos sean bien definidos pueden ser ligas de acoplamiento o el acero de refuerzo para fricción y los elementos elásticos de ser resto se trata de hacer la caracterización del movimiento sísmico bien importante porque es realmente es la demanda que va a sufrir el edificio hay tres métodos permitidos también todo al espectro del código método de concordancia espectral y método de espectro por medio condicional este es escalamiento del código concordancia espectral y escalamiento por espectro por medio espectral estos son revisados por el ingeniero geotécnico que es parte del panel de revisión un mínimo de pares de 11 registros sísmicos es lo mínimo que exige la guía al ingeniero Casabone creo que dijo que hizo 14 me parece este es el vino o sea que pueden hacer el mismo que quieran los registros sísmicos verticales solo se consideran cuando hay irregulares verticales por ejemplo una viga de transferencia no es mandatorio considerar los registros verticales los efectos de segundo orden tienen que ser incluidos y la masa ambas guías de diseño requiere que se modere el subterráneo ahora hasta ahora casi todas las guías de recomendación han sido exactas las mismas para Los Ángeles y San Francisco esta es una que varía un poco pero no es tanta la variación la guía del 2017 de Los Ángeles recomienda que se modele las excentricidades accidentales no las las que existen en la primera evaluación en la del servicio y si se considera que es importante entonces hay que hacerlas en la en la prevención de colapso la la de los San Francisco prácticamente hace lo mismo quieren que ustedes evalúen durante la evaluación de servicio pero hay una fórmula que se llama chequeo de sensitividad torsional y si es mayor que 1.2 lo tienen que incluir en la prevención de todos este es algo que se pusieron de acuerdo las dos guías el amortiguamiento viscoso es basado en esta curva y generalmente toma en cuenta cuando no se modela explícitamente el amortiguamiento por ejemplo los componentes no estructurales aumenta el amortiguamiento de un edificio pero si notan el amortiguamiento que se adiciona es bien bajo solamente va de 1% hasta 2.5% máximo los diafragmas se tienen que considerar usando rigideces realísticas se debe considerar cortiflexión aquí es donde vamos a debatir bastante si se usa el amortiguamiento en el concreto o no se usa luego les voy a mostrar que nosotros usamos el amortiguamiento en el concreto bastante efectos del backstay es este igual en las dos guías tienen diferente figura pero realmente el backstay lo que se llama es como se transfiere la fuerza de la torre hacia un podio que puede ser un parking una estructura de parqueo o puede ser un centro comercial o algo así las dos guías realmente dicen lo mismo tienen que esta fuerza cívica tiene que transferirse en un momento y en un cortante en el en el subterráneo y generalmente se produce lo que se llama el reverso del corte estos son tan rígidos que el corte se vuelve hacia el otro lado este efecto es muy importante así que lo que el código dice o la guía dice es que hay que hacer lo que se llama un un análisis envolvente ellos recomiendan que se usen dos parámetros para el diafragma del podio uno es lo que le llaman el upper bounding o el límite superior y el otro es el límite inferior lo que pasa es que cuando usan el límite superior para el podio la fundación va a resistir menos esfuerzo cuando usan el límite inferior para el podio la fundación la cimentación va a resistir más esfuerzo entonces tratan de sacar la máxima demanda esto es algo que estoy sorprendido porque en Japón se usa mucho la interacción con la estructura pero en Estados Unidos no es mandatorio es opcional pero ellos dan unos modelos que se pueden utilizar cualquier de estos modelos es aceptable yendo un poco más al modelaje concreto armado estamos hablando de diseño por desempeño entonces lo que se utiliza son las fuerzas esperadas del concreto las guías nos permiten usar un 30% más en el concreto y eso se llama es las fuerzas esperadas ahora en cuanto a la rigidez del concreto armado este es la tal vez el slide que va a producir más controversia o algo así porque no he escuchado mucho el agrietamiento en esta conferencia pero nosotros utilizamos el agrietamiento y utilizamos dos tipos de agrietamiento uno cuando hacemos la evaluación para el servicio por ejemplo en los muros de corte usamos punto 75 y cuando estamos haciendo el diseño para prevención de colapsos lo bajamos mucho más a punto 35 y tiene sentido porque cuando ya está a punto de colapsar el concreto está totalmente destruido modelaje en elástico es la parte como digo es la que tiene menos menos ideas o más que todo se nos refiere a otros documentos no tiene nada realmente explícito en la guía y me parece que eso ha sido a propósito porque hay muchas otras guías que se encarga más del modelo inelástico de concreto nos recomienda generalmente seguir la SC4116 que es el último acabesalito también la semana pasada o el ATC721 que es modelaje no alineada tiene como vieron tiene información adicional para el concreto en los apéndices tiene hasta 6 apéndices la guía de los ángeles y la de San Francisco es igual tiene un poco más de información pero realmente no es suficiente recomienda lo mismo seguir la SC4116 y el ATC7211 esto es lo único que van a encontrar en términos de modelaje no lineal en las guías las curvas fuerza de formación para los ángeles recomiendan dos y las curvas fuerza de formación para las guías de San Francisco recomiendan tres lo que sí recomiendan importante es que no seduce mucho las curvas de AS4116 porque tiene una caída en el último en la última rama muy profunda y eso se ha comprobado con ensayos si ve la verdad es los parámetros de la SC4116 esto fue un ensayo que la ciudad de Los Ángeles hizo y la ciudad de San Francisco hizo lo mismo y también comprobó que no era bueno usar las curvas de la SC4116 para muros sujetos a fricción y corte ambas mencionan no recomiendan pero mencionan que debería usar el elemento de fibra y también ambas guías tienen las cifas en lo que se llama zonas de panel que son estas y que se ha descubierto que la zona de panel tiene bastante esfuerzos de cortante más intensos que el resto del panel entonces se recomienda tener cuidado esta es una fórmula de la el corte esperado de un muro y como pueden ver se permite hasta 15 en vez del valor de 10 porque le aumentan un factor de 1.5 la evaluación del nivel voy a comenzar ahora la evaluación por evaluación la evaluación del nivel de servicio no solamente se hace a nivel componente o de elemento por elemento se hace primero global y luego se hace componente la evaluación al nivel de servicio como les digo solo puede ser a través de un modelo tridimensional y solo puede ser dinámico lineal o dinámico no lineal los criterios son global y el componente local es global y esto es para que vean que la deriva se permite solamente 0.5% porque se trata de mantener el edificio elástico a nivel del componente la guía de Los Ángeles es un poco más restrictiva permite que tengamos demanda y capacidad en categorías 1 y 2 de 1.5 categorías 3 1.12 categoría 4 1.12 estas son las categorías que el ingeniero Muñoz estaba hablando ayer de que de repente se podían incorporar en las normas de ingeniería sísmica el guía de San Francisco solamente tiene 1.5 para todas las categorías la deriva y visto es la misma 0.5% ahora a nivel componente hay que diferenciar entre los elementos controlados por la fuerza y los elementos controlados por la productividad en este caso los elementos controlados por la fuerza son como las columnas que van a tener cortante solamente se permite una demanda capacidad de 0.7 o sea se trata realmente de evitar las fracturas por cortante el de San Francisco es parecido dice 1.0 pero lo que pasa es que ellos toman en cuenta los coeficientes de reducción ahora lo que hice anteriormente para el dinámico lineal para cuando tienen un dinámico no lineal los parámetros son poco diferentes el global es lo mismo 0.5% todavía estamos tratando de controlar que el comportamiento sea elástico y a nivel de componentes realmente se refieren al ASCE 41.16 que son criterios de aceptabilidad que indican cuánto por ejemplo una viga puede rotar sin fallar o cuánto se puede mover un elemento sin fallar o tal vez el esfuerzo de comprensión dentro del límite al concreto todo eso está en las normas de ASCE 41.16 A nivel componente para el método dinámico no lineal la guía de Los Ángeles no indica nada acerca de las fuerzas controladas por la fuerza o los elementos controlados por la fuerza San Francisco no los permite ahora para la previsión de colapso este es un poco más complicada ambas guías requieren un modelo de tres dimensiones análisis dinámico no lineal método de tiempo historia criterios de aceptación tienen global también y nivel de componente el nivel de componente que se hace para todos los elementos laterales y de gravedad a nivel global hay tres criterios que se tienen que cumplir una son lo que llaman respuestas no aceptadas el otro es el máximo valor absoluto de la deriva de piso y la deriva de piso residual se entiende que cuando ya estamos cerca del colapso va a haber deriva residual pero también se quiere limitar para evitar los efectos secundarios el de san francisco tiene algo parecido si se dan cuenta todos tienen una deriva residual de 1% más o menos es el promedio de todos los registros sísmicos o sea de todas las respuestas por los 11 registros sísmicos no puede ser más del 1% pero el máximo no puede ser más del 1.5% luego tenemos las demandas a nivel componente también tenemos las acciones controladas por la deformación que son ductilidades elementos ductiles por ejemplo el muro de corte en la parte inferior todo está determinado por el base ASCE 41-16 pero en las acciones controladas por la fuerza tenemos tres tipos uno son los elementos críticos que son los que pueden producir colapso en la estructura y luego tenemos los elementos ordinarios que pueden producir colapso parcial o que no tienen efecto en los San Francisco tiene lo mismo para la deformación los elementos útiles las acciones controladas por la fuerza tienen elementos críticos ellos son los que tienen tres aquí en Los Ángeles solo tienen dos tipos las acciones controladas por la fuerza son elementos críticos que producen colapso elementos ordinarios que pueden producir colapso parcial y los elementos no críticos que no tienen efecto así fallan no fallan este es un típico ejemplo de cómo los resultados se presentan al diseño de panel por ejemplo este es un edificio una torre norte en Los Ángeles se muestran las derivas del piso y este es lo que se puede cuánto es lo máximo que se puede aceptar se puede hacer las rotaciones de viga acopladas se puede hacer los esfuerzos de compresión en los muros se puede hacer los cortantes en los muros es una cantidad increíble que uno tiene que presentar al panel de televisión para poder convencerlo hasta que el edificio está bien diseñado este es otro edificio de 64 pisos lo mismo este es la deriva de piso y rotaciones en las vigas acopladas este es el panel de revisión lo vemos así como un jurado realmente no tiene tantas personas pero son tres tiene que ser un ingeniero estructural practicante un ingeniero geotécnico que es el que se encarga de revisar todos los sismos y un profesor normalmente el profesor si el edificio de concreto es un profesor famoso de Berkeley o de la Universidad de California de Los Ángeles o San Diego el doctor Restrepo y lo que hace la revisión este panel de revisión realmente es en primer lugar es mandatorio y es pagado por el dueño da una revisión técnica independiente y objetiva de todos los aspectos relacionados con el diseño sísmico y es un trabajo constante el último que he visto ha sido dos años de revisión de uno de los edificios o sea ha tomado bastante tiempo finalmente sugiere al revisor de la ciudad o al dueño si el diseño cumple con los intereses con el intento que se presentó en los criterios de diseño este es hablando de instrumentación sísmica como le dije todos los edificios altos que son diseñados por estas guías tienen que tener un mínimo número de instrumentación sísmica por ejemplo para mayores de 50 pisos tienen que tener 30 canales de instrumentación como le dije no hay mucha información en términos de modelaje no lineal así que este es algo que saqué de otros de otros servías el tipo de modelos estructurales puede ser desde macro hasta micro modelos macro modelos son simplemente tal vez las fórtulas plásticas a los extremos de una columna o de una vila y se van haciendo cada vez más sofisticados hasta un análisis finito una vez que tienen los tipos estructurales componentes y como quieren diseñarlo pueden haber por lo menos unas 100 o algo así de tipos sistéricos que pueden modelar la rótula plástica acá solamente presento 6 los más importantes tienen degradación de la fuerza degradación de la rigidez comportamiento cíclico y a veces tienen deslizamiento de la varía este es un modelo simplificado para muro de corte este realmente es el más simplificado se llama analogía viga columna realmente se considera el muro como una simple columna y los la losa o las vigas se pueden hacer con modelos no lineales tridimensionales o algo así este realmente no se usa no lo he visto mucho el que se usa más es el modelo de muro de corte con fibra inoxial estos son los modelos constitutivos del concreto y del acero y esto es lo que usa por ejemplo un programa de computador como el perform 3D 3D tiene fibras que uno puede modelar el concreto y también puede modelar el acero un poco más de información para ustedes si están interesados en aprender un poco más de modelaje esta es una guía del ACBI que es el comité 374 que se encarga del diseño por desempeño esta guía recién la han sacado en septiembre del año pasado finalmente este es otro documento que ha salido recién en abril del 2017 son tres volúmenes y todos se encarga de análisis no lineal el primer volumen es análisis no lineal de edificios el segundo es de pórticos de concreto armado y el tercero es de pórticos de acero este es algo de lo que está en esa norma de los pórticos de concreto armado va también de modelos bien simples como ejemplo rótulas plásticas o puede hablarse de este es lo que se llama fibra distribuida fibra de plasticidad distribuida que se utiliza toda la longitud de la columna de la liga o también puede hacer lo que se llama elemento de longitud definida esta es una de las partes más importantes del análisis no lineal porque si uno usa los modelos no adecuados uno puede tener cualquier tipo de respuesta realmente este es un modelo simplificado de una zona rígida también para un pórtico de concreto armado y este es lo último que se está enfocando es en cómo se modela el deslizamiento de la varilla cuando se despega del concreto se han visto ejemplos que a veces puede influir hasta el 10% de la deriva lo cual es bien importante esta es la pregunta que siempre me hacen cuáles son los modelos o cuáles son los programas para utilizar hay muchos muchos programas pero el perform 3d es el comercial es el mismo que hizo ETAPS en 2000 el SDAINA también tenemos el DARSA ABACUS que es elementos finitos y el OpenSeas que se ha vuelto muy famoso porque es más utilizado por los investigadores de la universidad es gratis cualquiera puede entrar ahí hacer su propia rutina la única condición es que cuando haces tu rutina la debes dejar ahí para que el siguiente la pueda utilizar o la pueda mejorar este es un nuevo grupo que se llama grupo de trabajo de análisis modelaje de muros de concreto creo que tiene 3 años más o menos y se reúnen virtualmente son generalmente gente de los Estados Unidos el profesor John Wallace de la Universidad de California de Los Ángeles es el que la dirige hay gente chilena varios Nueva Zelanda y Europa en general los objetivos de ese grupo es comparar estudios analíticos o sea lo que ellos hacen realmente usan todos estos diferentes programas para muros de corte estamos hablando simplemente de muros de corte y tratan de publicar los resultados o sea que esta es una buena fuente de información si uno quiere aprender más en muros y cómo se comportan porque todos los programas todas las rutinas son buenos en algo pero fallan en algo también y su el objetivo principal es investigar las capacidades de los modelos y proponer diferentes modelos este es uno de los modelos que están proponiendo últimamente se llama modelo de múltiples fibras axiales un muro de corte se divide en fibras verticales y ese es un tipo de modelo están conectados por un elemento rígido infinito este es otro modelo que está saliendo últimamente que es modelo tridimensional analítico para edificios altos simplemente y tiene formulación de elementos finitos interacción corte y flexión que es una de las cosas más difíciles de realmente de modelar y tiene distribución de esfuerzos no lineales este se ha implementado en el OpenSea hay bastante información ahí si quieren aprender un poco más de esto y eso es lo que está tratando de hacer este instituto quiere tratar de que todo el mundo pueda hacer su análisis de los muros en el OpenSeas y se pueda comunicar con el Perform3D o con el ETABS es curioso hace nueve años me parece que fui invitado por el LSI para dar una conferencia aquí y en ese momento hablé del primer edificio que era de diseño sismo resistente en San Francisco y que era se llama One Recon Hill en ese momento fue realmente uno de los primeros edificios y solamente para darles una referencia como ha avanzado el diseño sismo resistente este edificio tenía 189 pies y todos estos edificios arriba de él lo han pasado estamos ahora en 350 pies todo gracias al diseño sismo resistente y por desempeño este último slide que es el resumen de la presentación solamente para darme una idea o resumir lo que he hablado un poco es el diseño sismo resistente para edificios altos tiene dos niveles de desempeño nuevamente es de funcionalidad o de servicio tiene la siguiente evaluación es previsión de colapso 2% en 50 años hemos hablado un poco de las ideas de diseño no completamente porque la mayoría tal vez para la semana para la semana de cada día y he precisado los reportes de modelaje para no lineal de concreto armado hay bastante información donde pueden ir esta investigación es continua y los modelos aparecen cada semana realmente finalmente les he presentado el instituto de muros de concreto que es este hace poco lo he descubierto más o menos ahora unos dos meses y tiene mucha mucha buena información finalmente este es mi último slide no yo creo que no había hecho lo que esta gente ha hecho pero está en la en la cima del mástil del edificio más alto de la costa pobreza mil setenta y tantos diez muchas gracias repita me invita con carlos al querido rafael de sarina rafualdo para algunas de las preguntas que hemos recibido en esta conferencia gracias gracias Juan Carlos de tu conferencia de la concurrencia hemos recibido unas preguntas para ti la primera de ellas bueno cuáles serían las principales ventajas y también desventajas del uso de este diseño por desempeño en el edificio saltos que es lo que han identificado allí en la experiencia el diseño sismo resistente por desempeño se creó realmente como una alternativa al reglamento como han visto se puede hacer edificios un poco más espectaculares no se necesita tener muros de pórticos exteriores todo se puede hacer con el muro núcleo de muro de concreto en el interior si el muro de concreto en el interior tiene la base muy pequeña en comparación con la altura todavía se tiene que utilizar otros tipos de sistemas estructurales como los como dije el outrigger o puede ser amortiguamiento o aislamiento pero realmente le da una oportunidad al ingeniero de controlar el edificio controlar el desempeño del edificio para iniciar completamente el ingeniero tiene control del diseño por capacidad o sea que sabe dónde va a formarse las rótulas plásticas dónde va a haber la plasticidad en un muro por ejemplo y a partir de ahí tiene el control del diseño una pregunta que tal vez en cierto modo tiene que ver con lo que has comentado que si estas vías presentadas se aplican para cualquier tipo de edificaciones en especiales esenciales donde se buscan la continuidad de operaciones luego de un sismo sí exactamente estas vías son realmente no solamente son para el concreto son para cualquier tipo de estructuras se pueden usar para cualquier otro tipo de desempeño es por eso que en el diagrama de flujo puse que primero hay que seleccionar el objetivo de desempeño con el cliente pueden ser otros además del servicio y prevención de colapso pero generalmente estos son los que han sido más reconocidos como más importantes cuando uno diseña un edificio alto una pregunta un poco más específica del proceso de análisis los porcentajes de amortiguamiento que se utilizan para el análisis sísmico de edificios altos ese es un slide que presente que solamente permite utilizar de 1% al 2.5% si te acuerdas anteriormente los edificios altos se diseñaba hasta el 5% o si era de concreto o más o menos un número bajo si era de acero o como 1.5 o algo por ciento como los edificios se producen agretamiento hay una curva que se ha hecho midiendo los periodos y calibrando y esa es la curva que ahora se utiliza o sea no puede ser menos de 1% y máximo 2.5% son personas de valores bajos en realidad y esos valores también pueden ser utilizados para edificios de media altura o no? si esa curva es para todo tipo de edificios una cosa es solamente el amortiguamiento que viene de los componentes no estructurales y la la cimentación que no sea incluida si es que están hablando de tipo amortiguamiento adicional puede ser hasta 15% tal vez depende del sistema que van a utilizar pero este es el amortiguamiento que viene con el sistema bueno no hay más consultas directamente referidas a este tema tan solo agradecer la participación del doctor Esquivel y bueno sobre este instituto de moros permite capítulos en otros países ese es es virtual o sea no se puede escribir ha habido dos sesiones de trabajo una en la universidad de California en Los Ángeles y una en Santa Bárbara también en Los Ángeles pero la interacción es directa son cinco grupos el grupo que presenté es el grupo número tres que es en cara de análisis y modelaje pero hay otros grupos diferentes si no se puede registrar los únicos que tienen que pagar son las compañías privadas pero si son investigadores o estudiantes es grave nosotros pagamos por el instituto las compañías privadas son las que aportan contribuciones muchas gracias por tu participación muchas gracias Gabriela Esparza le va a entregar a usted este reconocimiento especial como el día de la presencia en nuestro simposio por favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias